En México se han presentado hórridos casos de asesinatos, pero ninguno tan espeluznante como el siguiente. Este es un hecho que ha conmocionado al mundo y a pesar de no tener todos los detalles esclarecidos, no cabe duda que es el caso más siniestro de la historia de este país. La señora Reina González Amador, de 34 años de edad, era madre de dos niñas de 8 y 4 años respectivamente. Ella trabajaba en un negocio de reparación y venta de celulares. El día 14 de mayo de 2021 a aproximadamente las 6 de la mañana, la señora Reina le comentó a su esposo Bruno Ángel Portillo que visitaría a un amigo de la familia, quien le acompañaría a una plaza de nombre Meave a comprar mercancía para el negocio. Su esposo no desconfió debido a que tenían 3 años de conocerlo, además que el señor Andrés tenía 72 años de edad y este la ayudaba constantemente con algunas labores del establecimiento de celulares, por lo que no implicaba ningún riesgo para ella. El plan que la señora le comentó a su esposo consistía también en visitar a Andrés Filomeno para ver si se encontraba bien, debido a que no tenía familiares. No había quien se preocupara de él, por lo que tanto ella como su esposo estaban al tanto de su bienestar. La señora Reina se despidió de su esposo, pero nadie se imaginaba que sería la última vez que la verían con vida. El señor Bruno Ángel llegó a su casa a alrededor de las 8 de la noche, esperando encontrar a su esposa cuidando de sus hijas, pero comenzaron los hechos fortuitos cuando ella aún no había regresado del trabajo. Ninguno de sus familiares había tenido comunicación con la mujer, por lo que Bruno comenzó a marcarle por teléfono, pero de inmediato lo mandaba a buzón de voz. Esto le preocupó, por lo que se dirigió a la casa de Andrés Filomeno alias El Chino, mismo que negó haber tenido contacto con la desaparecida y argumentó no haberla visto en todo el día. El señor Bruno fue policía municipal, por lo que no se quedó con los brazos cruzados. Primero acudió a la agencia del Ministerio Público para reportar la desaparición de su esposa. Al darse cuenta que la autoridad iba a tardar en la investigación, hizo de las suyas para obtener una respuesta rápida, porque sabía que cada segundo era vital para su esposa, por lo que rastreó la ubicación de su esposa mediante su celular y con esta se percató que había estado por última vez en casa de Andrés Filomeno. Debido a la respuesta obtenida con anterioridad, Bruno se apresuró a revisar las cámaras de vigilancia cercanas a la casa del Chino. Con esto notó que ella había ingresado, pero no volvió a salir del domicilio mencionado. Entonces decidió regresar a cuestionar a Andrés. Existen dos versiones de acuerdo a los medios de comunicación. Una que todo esto ocurrió a las 11 de la noche del 14 de mayo y otra que fue a las 8 de la mañana del día siguiente. El señor Bruno, acompañado de su cuñado, acudió al domicilio del Chino para encararlo, pero este volvió a negarlo todo. Entonces el señor Bruno entró por la fuerza a la casa del Chino y este debido a su avanzada edad no pudo oponerse. Las luces estaban apagadas, por lo que utilizó el flash de su celular para revisar el lugar. Al entrar, el ex policía notó que habían cajas vacías cubriendo una abertura atípica en el piso. Al quitarlas notó unas escaleras que conducían a un sótano, por lo que decidió descender sin imaginar lo que se encontraría. Una escena terrorífica e inhumana. El cuerpo desmembrado y desollado de su esposa estaba en cubetas. Su cabeza yacía un poco más lejos sobre una mesa. En razón de lo desconcertante del momento, Andrés Filomeno intentó escapar, pero fue aprendido por policías municipales que ya habían llegado al lugar, gracias a que Bruno les había solicitado apoyo desde antes. Debemos entender que en México el debido proceso legal implica investigaciones previas a la intromisión de una autoridad a la casa de cualquier presunto culpable. Así que gracias a la astucia de un hombre que había perdido a su esposa, se descubrió la guarida del más grande asesino de México, el monstruo caníbal de Atizapán. Su nombre completo es Andrés Filomeno Mendoza Celis. Él es un hombre de 72 años de edad que vivía en la colonia Lomas de San Miguel en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Dirección en la que vivía desde hace 35 años. Él es originario de Oaxaca. Su único familiar identificado hasta ahora es una hermana quien vivía a unos metros de su domicilio, pero tuvo que regresar a su estado de origen debido a que su mamá tenía problemas de salud. Después de las audiencias ante el juez, él confesó haber trabajado como carnicero en un rastro de Tlanepantla, Estado de México. Los vecinos entrevistados con posterioridad al caso argumentaron que nunca se le conoció alguna relación sentimental, pero comentan que era amable y hermético. También que Andrés Filomeno ayudaba a sus vecinos con trámites para resolver problemas de bacheo, alumbrado público y para mejorar la seguridad. Fue presidente de la colonia. También fue promotor del voto a favor de ciertos partidos políticos. Tenía una tienda misma que dejó de funcionar. También fue enlace de las autoridades municipales con la ciudadanía. Como así lo testificó un residente de la colonia. Roberto Martínez, residente de la colonia desde hace más de 30 años, contó que el chino pidió firmas de apoyo hace muchos años para ser presidente de la colonia. No se han especificado su grado de escolaridad, lugar de nacimiento ni propiedades, excepto que se especula que la casa en la que vivía era propiedad de su hermana y que éste se hacía cargo del arrendamiento de los cuartos. El chino no ganaba nada con las gestiones que él hacía, por lo que su única fuente de ingreso era la renta de 500 pesos mexicanos al mes que cobraba por cada cuarto. Debido a lo mediático del asunto y a su viralización de forma inmediata, la autoridad emitió muy rápidamente una orden de cateo para revisar el domicilio del asesino. Al día siguiente de encontrado el cadáver de Reina, la autoridad ingresó a la guarida del asesino. En ese momento se enfrentaron con un escenario que pareciera sacado de una película de terror. Encontraron piel humana colgada como si fuera una sábana puesta al sol para secarse. Cerruchos, machetes, pultos de sal, extremidades como pies, manos y otras partes de cuerpos humanos esparcidos por todo el sótano, a los cuales el monstruo de Atizapán había puesto sal para evitar la propagación de moscas y también evitar la descomposición. Él mismo confesó que tenía experiencia como carnicero, por lo que sabía cómo cortar cada una de las partes del cuerpo, cómo desmembrar, cómo conservarlo y cómo diseccionar. Comentan testigos que acudieron al lugar que había cortado la carne humana en forma de visteces, para que después de las declaraciones del chino, quedara claro que lo hacía para comérsela y que además vendían la carne salada a sus vecinos, argumentando que era un producto traído de Oaxaca y que se trataba de una carne muy especial. La casa de Andrés Filomeno estaba hecha un caos, estaba muy desordenada. Al parecer, el individuo era acumulador. Ahí mismo encontraron ropa de mujer, zapatos, maquillaje, credenciales de lector. Después de encontrar a primera vista evidencia contundente, la autoridad utilizó perros policías para percatarse que había restos óseos enterrados en diferentes cuartos de la casa del multi-homicida. Las credenciales que habían encontrado correspondían a mujeres que también habían desaparecido. Una de ellas de nombre Rubicela Gallegos Castillo, quien había desaparecido desde el 20 de julio de 2019 y asimismo la identificación de Flor Nínive Vizcaíno, quien desapareció el 16 de octubre de 2016. Por esta razón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ordenó continuar a las investigaciones en el lugar donde se efectuaron los multi-homicidios, por lo que a la fecha de publicado este video, el lugar aún es revisado por especialistas como antropólogos, arqueólogos forenses, genetistas, peritos en criminalística, odontología, medicina legal y fotografía. Profesionistas que han encontrado más de 4.300 restos óseos, por lo que se sospecha corresponden a alrededor de 19 víctimas. El feminicida llevaba el registro de sus crímenes en una libreta, en donde anotaba nombre de la víctima, edad, fecha del asesinato y el peso de cada una de las partes del cuerpo. Resulta tenebroso lo que hay detrás de la mente del criminal. En algunas anotaciones se puede leer que pesó pies, cabeza y hasta senos de las víctimas, entre otras partes. En la libreta tiene el registro de 29 asesinatos, por lo que se desconoce quiénes sean las demás víctimas. De estos datos se desprende que los homicidios se perpetraron a partir de 1994. De acuerdo con las autoridades, la cronología de hechos con las mujeres identificadas es la siguiente. En el año 2001, el monstruo de Atizapán acudió a un bar en donde conoció a una de sus víctimas de nombre Norma, en la cual gastó mucho dinero para ganarse su confianza. Hasta que ella, después de muchas visitas al bar, accedió a ir con él a su casa. Cuando ambos estaban en el lugar, Andresa puñaló en el corazón a una de sus primeras víctimas. En el año 2012, el asesino de Atizapán visitó el bar La Marinera. Allí entabló una relación con Berenice Sánchez Olvera, de 20 años de edad. Con ella repitió el mismo patrón, la invitó a su casa y una vez estando ahí, la acuchilló en el corazón, la desmembró, mutiló y la enterró en la cocina de su casa. En el año 2016, el agresor se dirigió al bar de nombre El Barrigón, ubicado en Tlanepantla, Estado de México. Lugar en donde conoció a Flor Nínive Vizcaíno, de 38 años de edad. Después de varios intentos, pudo establecer una amistad y la invitó a su casa para ejercer el mismo modus operandi. Ella le dijo a sus dos hijas de 15 y 16 años de edad que iría a desayunar con un amigo, pero nunca regresó a su casa. Por si fuera poco, sus familiares confesaron en una entrevista en vivo que se habían enterado del hallazgo del cadáver de Flor mediante las noticias. Tres años después de ocurrido ese asesinato, el feminicida acudió al mismo bar en donde conoció a Rubicela Gallegos para darle su ya acostumbrado final. Ella se mudó de Monterrey a la Ciudad de México en compañía de su pequeño hijo, con la intención de estudiar ingeniería petroquímica. Tenía dos trabajos, uno como empleada de un banco y otro como repartidora de comida mediante aplicaciones, específicamente Uber Eats. Ella había acordado ver a su hermana por lo que le compró un boleto de avión, pero nunca fue a recogerlo al aeropuerto. En su departamento, su hijo de 5 años estuvo 4 días encerrado solo. Andrés N. confesó que todos los feminicidios los había cometido por venganza, pues las mujeres únicamente le hacían gastar su dinero. Guardaba recuerdos de todas las mujeres a las que asesinó. Identificaciones, ropa, accesorios, maquillaje. Hasta ahora son 5 mujeres ya identificadas, pero las demás víctimas aún no son identificadas, por eso continúa la búsqueda de restos óseos. Andrés grababa los asesinatos con una pequeña cámara y los peritos descubrieron fotografías de hace unos 20 años. También hallaron 12 celulares, 12 chips y casi 30 videos. Por la inmediatez del caso, la información fue proporcionada poco a poco. En un principio se desconocía cómo se había efectuado la detención del homicida. Se dudó mucho si era capaz de someter a las mujeres desaparecidas debido a su decadente condición física. Muchos señalaron que era una cortina de humo debido a la tragedia reciente ocurrida en la Ciudad de México. Lentamente se fueron develando los misterios. Lo que es lamentable es que ese delito, al igual que muchos otros perpetrados por asesinos seriales de México, hayan sido descubiertos por casualidad o, como este, por familiares de la víctima. En la mayoría de los casos la autoridad hubiera dejado el hecho impune. Existen muchas piezas faltantes de este rompecabezas, pero esas serán esclarecidas en una segunda parte del video. Comenta qué es lo que piensas de este caso. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?